hola que tal a todos bienvenidos de vuelta a esto que es penguins vamos a a continuar con los niveles que nos hacen falta que de hecho mira que falta uno a cierto ya recordé que se murió esta shit algo no está bien algo no está bien ok a ver a ver a ver vamos a vamos a colocar aquí ok salvar 20 en menos de 35 35 135 vale entonces vamos a vamos a ver qué tal qué tal va porque la verdad es que no recuerdo muy bien cómo era como era este nivel y la verdad es que tiene rato así que a ver creo que así no era así 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 si no creo que sí a ver vamos a ver más atrás bien ah ¿qué no ¿qué Wait, what? Ese no se puede poner aquí en la orilla, ¿o sí? Bueno, sí se puede, pero... No pasa nada No, están chocando Mira, si llegó uno, no manches ni cuenta me voy a dar Es que maldición Ahí está, ahí está, ahí está Ok Ok, entonces es aquí ¿Qué? What the fuck? No, este idiota se cayó ¿Quién eres? Talón, o talón Ah, bueno, está bien, está bien Ya nada más queda uno Entonces ya más o menos vi cómo hacerle El tema está en que tengo que hacerlo en menos de un minuto fucking 30 Y no veo Ok, ahí está No, ya me pasé dos minutos Digo, un minuto Oh, qué lachi Oh, qué lachi Este, pobre pingüino va a quedar con Muchas, muchas, este No va a quedar con muchas, este ¿Cómo se llama? Costillas rotas Costillitas de pollo Ok, entonces Ok, esa sería la forma de meter a todos los pingüinos Y lo siguiente sería hacer que lleguen hacia acá Entonces necesitamos Colocar este aquí Ah, es que es ahí, mira Ahí arribita Ok Ok, entonces Vamos a ver nuevamente Hay que Hay que poner bien esta shit Lo que me llama la atención es ¿Para qué shit necesito esta cosa? Porque No recuerdo cómo agarré esa moneda en el en vivo Entonces Yo creo que podría dejarlo así Vamos a ver si furula What the fuck? Ah, es que era ahí No mal Nos manda hasta la Hasta la pared Ah, qué buena onda Ahora Lo que necesito es Cámara Oh shit, no cabe A ver Venga Venga, todos juntitos Venga, venga, venga Tenemos 30 segundos No, no creo hacerlo Me equivoqué un poquito Entonces, si no No lo creo What the fuck? Ah, es que están cayendo ahí Venga, venga, venga y así ya está ahí sigan caminando o demoria o o o nada más que va a ser difícil o sea lo que necesitaría es hacerlos así pero si lo hago los estaría arrojando por arriba o más bien estarían saltando por el por el por el cañón perdón por el cañón entonces ahí lo que podría hacer sería tratar de demandar a todos los pingüines al mismo tiempo para que caigan todos aquí como hace rato podría podría funcionar mejor vamos a ver si puedo hacerlo porque estoy seguro que se puede romper el record bastante rápido vale ahí por ejemplo todos están en un solo recuadro ok entonces ahora ahora lo que necesitamos es poner este aquí ahí está hostia venga 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 ok entonces van todos juntos prácticamente entonces aquí el tema sería esta parte que en realidad este lo podría descartar para subirlos a todos al mismo tiempo igualmente y ahorrarme unos cuantos segundos entonces podría ser eso lo que no sé es que también me vaya a funcionar esa estrategia así que vamos a ver si puedo si puedo hacerlo de esta forma porque siento que puedo echarla a perder y ya nada más me faltaría agarrar esa esa moneda de allá arriba entonces vamos a ver que tal avanzan hay cantos de un tajo no manches es más hasta podría hacerlo es que no sé no sé hay algo que no me está cuadrando a ver bajan los pingüinos de aquí eso es seguro bajan de aquí a ver lo puedo poner allí what the fuck no dónde está el otro qué demonios lo puse allí arriba no 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 este no lo puedo usar porque tardaría más entonces vamos a ver todos se van a transportar al mismo tiempo eso es seguro wait what no 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 Osea todos se separan WTF Vale shit, bueno mas o menos la llevo ahi Eso es lo que me preocupa Que... Podría usar este eh Entonces... Ayos Perdona es que estoy guachando aquí los... Unos whatsapp Pero como mencionaba eh Me... me causa un poquito de ruido El... el como tiene que ser porque... Osea tengo casi un minuto Y tengo que hacer que lleguen hasta acá Y se lancen hasta la parte de acá arriba Entonces eso es creo lo que Lo puede complicar un poco Ehm... Solamente que... Lo haga al revés Osea mandar a los pingüinos desde aquí Así O así Y usando el trampolín A ver déjenme ver si... Ehm... Funciona con el... Spring No, no llegan No llegan No llegan Oh shit Ah no están llegando WTF Que de... Que demonios Ah shit No creo que era ahí Y es que es lo difícil Osea... Calcular bien el... En donde tienen que estar los... God damn pingüinos Ve... El primero no llegó ¿Cómo es posible eso? Que el primero no llegara Ahí... Ahí hay uno que no... No está llegando Ahí está Ve... Ese idiota no llega Ok... Aquí ya me demore... 10 segundos más Osea... Va a estar más difícil de lo que pensé No skip No... Pensé que era una alerta Del... Del... Fucking... Este... De la transmisión Se me olvidó que esto lo estoy grabando ¿Con cuál era? Con SHIFT? No... Con control... No... Ahí está Entonces... Aquí el problema es ese, que me quedan 19 segundos, no creo poder. A pesar de que van todos juntos ahí, pasan de uno por uno y eso lo dificulta bastante. Eso creo que no me va a ayudar ahorita. No, necesito reiniciar. God damn it. No entiendo. Está bien. Vamos a ver si así funciona porque hay algo que no me cuadra. Y es que siento que son un poco lentos los pingüinos también, entonces está ese detalle. Ahí por ejemplo no llegan. Ahí no llegan los malditos pingüinos. Don't say it's, um, fork. Lo único que sé es que aquí deben de subir sí o sí. Aunque creo que lo mejor sería tener este trampolín aquí para utilizar uno de estos ventiladores y con eso hacerlos llegar. El problema es que necesito primero ponerlo aquí. A ver, vamos a ver. 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 A ver, o sea, llegan, inclusive llegan los malditos. Oh shit, ese me chocó ahí. No, ya no lo hice. Es que está difícil ver el lugar en el que deben de estar los goddamn pingüinitos. A ver, no llegan. A ver, vamos a ver si funciona. No van los mandos re lejos. Ok. Ok. Ok, creo que está funcionando, hostia. Me estoy ahorrando el paso de aquí en medio. Así que creo yo. Así que creo yo que va bien. Ok. Ok. Entonces, lo que necesito es poner este aquí y luego este acá. O sea, lo que necesito es que cuando brinquen lleguen hasta el otro lado. El problema creo yo va a ser que... Ok. 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 No lo sé. Ay, ay, ay. Porque el tema es ya pasando de esta parte. O sea, tengo todavía algo de tiempo. Algo de tiempo. Pero falta que suban. Se avienten por el cohete. Bueno, por el cañón, perdón. Y que lleguen hasta la salida. Es lo único que hace falta para conseguir la... La... ¿Cómo se llama? El trofeo que nos hace falta. Entonces... Estoy casi seguro que aquí van a chocar. Entonces, no creo que sea con este. Más bien tendría que ser con el trampolín. Lo que no sé es qué tan cerca tiene que estar. O sea, dime que llegan. Todos antes de tiempo. Todos antes de tiempo. Todos antes de tiempo. Uf, ahí está. Oh, shit. Maldición. Ahí está. Tenemos... Ah, fuck. Con esto completamos los niveles de la campaña. Oh, demonios. Con esto completamos los... Goddamn niveles de la campaña. Ok. De aquí... Igual ya tenemos todos los niveles de la... Del primer... Nivel de pingüinos. Tenemos el playground. Los monkeys. Igual ya tenemos todos los niveles de los monkeys. De los murciégalos es el que nos hace falta. Ve nada más. Falta el del panda. El del delfín. El del cocodrilo. El elefante. Y hasta el último el de león. Ok. Todavía tenemos un camino bastante largo. Adiós pingüinín. Entonces, pues vamos a comenzar aquí con... Con esta parte. Nada más dejen reviso bien el volumen. Porque la verdad no sé si se... Si yo me escucho bien. Espero que sí. Aquí. A ver. Primeramente... Hay que ver qué es lo que pasa. Porque es una sola... Es una... Es un solo recuadro. Este 100% tiene que ir aquí. No, 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 no. Tiene que ir aquí. Este... Este regalo me va a dar seguramente... Otra escalera. A ver. Vamos a experimentar. No. No. Ahí van para abajo. Ah, 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 ah. Es que este va aquí así. Ajá. Van a subir. Y estos van a ir hacia el otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es poner uno de estos aquí. Más bien el cohete aquí para que llegue hasta el... Hasta el regalo. Sí, sí, sí. Y ahí vienen los... Mendigos turbinos. Y miren cómo saltan. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué pasará si lo pongo aquí directamente? A ver, vamos a ver. No, es que esa escalera es para el otro lado. Ok. Ok. Si no, pensé que podía buggearlo. Pero estando el... Estando el... ¿Cómo se llama? El trampolín. No creo que se pueda. Entonces... Ok. Va a girar sí o sí. Entonces... Hay que seguir la regla del juego. Para que esto avance. Para que esto avance. Entonces ahora sí que como el juego quiere, ¿no? Vamos a ver. Entonces... Pues a fuerzas va a tener que estar este aquí. Van a ir por aquí. Sí o sí. Ya no vi de cuánto era. Y con eso tenemos el nivel completado. Creo que era de 1.20. 1.25. Listo. 1.25. Listo. 1.25. 1.25. Ok. Entonces vamos avanzando bastante bien. Vamos con el siguiente de una vez. Para ir mejorando aquí las... Los... Los... Este... ¿Cómo se llama? Los puntajes. Conseguir más money. Ok. Orale. Está raro esto. Supongo que este los va a hacer brincar el... ¿Cómo se llama? El transportador. De tan cerca de la salida. Ahí dice salida Twiggy. No. Gumi. Sleek. Malditas ya están bien mecos. Van a caer en el transportador. No. Se es payaso. No creo que funcione. No. Chocan sí o sí ahí. Entonces. No. Chocan sí o sí ahí. Tendría que ser más bien aquí. Aquí. Para que salten sobre la rampa. Y evitemos la rampa. Ajá. Esto los va a dejar más o menos aquí. Ajá. Lo sabía. Ok. Entonces. Van a chocar y van a saltar hasta acá. A caray. Qué tengo que hacer entonces. Se complica eh. Estos niveles están más difíciles todavía. No. 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 No funciona. Qué demonios. Me están pidiendo. Me están pidiendo. Ok. Entonces van hacia acá. Ah caray. Entonces. O sea nada más tengo dos trampolines What the fuck? ¿Qué demonios? Ay se suben de todas formas What the fuck? No estoy entendiendo, ¿cómo hago que lleguen de este lado? No hay nada más ¿Están apodados aquí? Por favor dime que están apodados Sí, están apodados Pero... No, es que no cabe Ay no manches, tengo que... Tengo que averiguar primero Tengo que averiguar primero ¿Cómo los voy a hacer pasar? ¿Por qué solamente que sea desde aquí? No, porque van a saltar hacia la derecha Paparaparam Oh shit Se va a complicar muchísimo esto Porque no tengo ni la más remota idea de cómo se tiene que hacer Ay 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 Decidí grabar esto en lugar de transmitirlo porque... Eso... Honestamente es una joda estar este... Cambiando la sesión en el streamlab sin una... Sin una cuenta este... pagada Ok, yo sé si cruzan pero... No, ahí chocan A ver, vamos a ver cómo va el trayecto O sea, salen del tubo, bajan Si no lo saco aquí se quedan Si les pongo el trampolín de este lado Lo primero que van a hacer es brincar y regresarse sobre la misma rampa Si lo pongo del lado derecho van a saltar hacia esta plataforma El problema viene siendo que si los dejo caer Van a salir por el transportador aquí arriba Caminando hacia la derecha Y cuando topen pared van a regresar y salir del lado que está... Este... que no tiene piso Entonces van a caer todos Lo que tengo que hacer es sí o sí hacerlos brincar Y brincar una segunda vez para que vayan resbalando sobre la... La este... La rampa y lleguen hasta el lado del primer cañón Ya que llegan al cañón van a salir volando y salen hacia el segundo cañón En el segundo cañón se saltan Choca con la pared Y se agarran del trampolín para ir sobre los trapecios El problema es que los trapecios están juntos O sea, uno tras otro se van a ir agarrando hasta llegar hasta la pared No, 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 mentira Este no lo... no... no llegan Lo que necesito hacer es... Ah, ya vi que es lo que tengo que hacer Ya vi, ya vi, ya vi Ellos van a seguir su ruta normal Y cuando estén en el loop De los cañones, del trampolín Y los tres trapecios Tengo que poner un trampolín aquí en medio Bueno, un spring, un resorte Para que salten sobre el resorte Y caigan sobre la primera rampa que está aquí Cuando hagan eso van a cambiar de dirección Y entrar al transportador del lado izquierdo Cuando hagan eso yo tengo que poner otro trampolín aquí Arriba para que se agarren sobre este trapecio Tomen el segundo y el tercer trapecio El cuarto ya no lo van a alcanzar Y van a caer aquí mismo Entonces, es lo que podría hacer Entonces, vamos a poner esto aquí Y luego este otro aquí Entonces, en cuanto salga el último pingüino de aquí abajo Voy a cambiar el resorte Para cambiarlo de dirección Ok, ahí Y ahí Y con eso debería de poder llegar ¡Ajá! Soy un maldito genio Ok, tengo 12 segundos ¡Listo! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! Me percaté antes de perder la esperanza ¡Vientos! ¡Ay, ay, ay! Ok, vámonos ahora sí con el siguiente ya Ok, 1.10 Es de 1.10 Necesito poner atención a ¿Cuál es el tiempo límite? Ok, entonces Aquí Changos Esto va a estar un poquito más difícil ¡Pipapopom! 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 Está aquí un Un switch Pero ¡No! No veo bien qué es lo que tengo que hacer Porque si pongo este aquí Ups No, aquí arriba Y llegar a poner este aquí Lo más seguro es O una de dos O llegan a este No, no creo que lleguen No, no creo que lleguen A ver, vamos a ver Tenemos que hacer la prueba Porque hay algo que no me está cuadrando aquí A ver, vamos Pepper Eres el pingüino arquitecto No No, chocan aquí Oh, what? Oh, ok, ok Ok, creo que esta es más sencillo de lo que pensé Creo que es más sencillo de lo que pensé Ah, vamos No agarró la fucking Ah, maldición ¿Cómo agarraría esa moneda? Ok Ellos van a ir columpiándose Ok Ok, ok Este va a bajar Este tiene que bajar Y lo sabía Ok Estuvo bastante sencillo Aunque tengo 20 segundos Uy, justito Holy shit Justito ¿Me lo contarán? Oh Si me lo contaron Que mugre Ah, yo me voy Yo me voy Papu Ok Es de 1.45 el siguiente nivel 1.45 1.45 Ok Entonces Ah Hay que analizar primero el nivel Ok Si los pingüinos bajan Van a avanzar por toda la Por todo el camino Y van a encontrarse como en una especie de loop Porque van a saltar hacia acá Y van a caer aquí Entonces Tengo un jetpack El jetpack Eh Hostia Tengo que usar un jetpack Aquí Ah, para que suba aquí Luego tengo que usar este Y luego tengo que usar este aquí Ajá Los tengo que usar todos de volada Ahí está Ahí está Eso es todo, chavo Ok Este me va a saltar Va a saltar Tengo que llevarlo hasta el otro lado Tengo que poner la escalera aquí arriba Digo, acá abajo Para que lleguen hasta la salida Porque este me va a caer aquí Sí o sí Hostia Soy un maldito genio De las matemáticas Ok Tengo suficiente tiempo Así que Bien Entonces Está saliendo bastante bien Eh Ah Pam 25 pingüinos salvados En menos de 1.45 Bish Ok Vamos al siguiente nivel Creo que ya son todos No Me falta uno Igual de 1 minuto 10 Eh Pero solo tengo que salvar 23 pingüinos Con que salve Los 23 pingüinos O si salvo Los 25 Que mejor Ok Entonces Aquí Seguramente tengo que poner Este Oh Shit Ajá Van a caer aquí Ok Van a quedarse en un loop Aquí arriba Y Este Switch Puede ser que Cambie La dirección De este Trampolín O puede que baje Este otro Para que lleguen De un salto Hasta el otro lado Opto más Por lo segundo Aunque hace falta Un switch Hasta acá De este lado No sé Qué es lo que vaya a pasar A ver Qué pasa Qué me van a dar ahora Ok Vas a ver primero Qué es lo que pasa Con este Porque estoy seguro Que ese switch Baja este Casi Seguro Ah Ok Hostia Cómo Se me hace que Antes de subir A estos Mecos Debí de Mandar uno Hasta el otro lado Para saltar Hacia este Switch Estoy casi seguro No La apesté Maldición No Es que Era este Maldición A ver A ver Tiene que funcionar Sí o sí En algún momento Tiene que funcionar Tengo que Soltar este O más bien Recogerlo Cuando pase Cuando hayan agarrado El ¿Cómo se llama? La mochila Entonces tengo que esperar A que lo agarren Para poner a salvo Más bien Tener a salvo A los pingüinos Pueden llegar Hasta el trampolín Ok Entonces Ahí está Ahí está Vientos Ok ¿Qué es lo que haces? Ok Ok Entonces Lo que va a pasar Ahora Ya en esta circunstancia Es que Este pingüino Va a regresar Y lo que tengo Que hacer Es No sé Probablemente Hacer saltar A los pingüinos Hasta esta parte Vamos a probar Vamos a probar Que tanto Llegan Ah Si Y No lo logré Bueno Pero ya vimos Ya vimos Cómo hacerle Entonces No hay tanto Problema Por eso Ah Pues lo puedo poner Arriba Que menso Si Puedo hacer Que llegue Desde arriba Y yo Preocupándome Por el trampolín De aquí En el nivel Superior Cuando puedo Hacerlo Desde aquí Super fácil Y sencillo Hostia No voy a poder Ese único Pingüino Es el que Me la va a pestar 100% seguro Es el que Me la va a pestar Ya me pasé 8 segundos Me pasé 8 segundos Ok Ya no es necesario Salvar los 23 Pingüinos Ya salvé Los 25 Entonces Puedo preocuparme Más por Creo yo La neta No sé A ver A ver A ver A ver Primeramente Necesito Uno de estos Hay que ver Si funcionan Todas las Las posibles Este Alternativas No Van a ser Otro lado ¿Por qué no me trajo Los pingüinos Maldición ¿Por qué no me trajo Ese único Pingüino Es el que Me la va a pestar No Se asma Solo que lo que haga Sea Hacer brincar Un solo pingüino Y ya que esté aquí Cerca Libero a todos ¿Por qué no me trajo Los pingüinos Los pingüinos Ay Pero de verdad Bastante Ah Demonios A ver ¿Cuántos me faltan Para empezar? No Iba en el De los murciégalos Es el último De hecho Es el último Oh Shit Shit